Hola, el día de hoy vamos a estar resolviendo nuestro reto de biología para esta semana. Entonces, el reto nos plantea un problema de genética. Específicamente, en este caso, debemos dibujar un pedigrí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos toda la información, es un enunciado bastante largo, pero que toda la información es necesaria para dibujar el pedigrí y para conocer cómo es la herencia de este alelo o de este gen. Tenemos acá, a la izquierda, toda la información que tiene el enunciado. Y vamos, entonces, lo primero que vamos a hacer es a nombrar o hacer alguna nomenclatura para nuestro gen. Entonces, vamos a decir que A mayúscula son dedos normales. Y vamos a decir que A minúscula son dedos cortos. Adicionalmente, recuerden que normalmente en los pedigríes los círculos representan mujeres y los cuadrados representan hombres. Además, que la persona o lo que estamos representando que tiene la enfermedad o el gen que es anormal va a estar sombreado. Entonces, en este caso, las mujeres van a hacer círculos y si está sombreado es porque tiene los dedos cortos. Los hombres van a ser cuadrados y si está sombreado es porque tiene los dedos cortos. Y lo que no está sombreado, entonces, es porque tiene los dedos normales. Entonces, vamos a empezar. Joana, vamos a empezar por Joana. Joana tiene los dedos cortos, entonces es un círculo sombreado. Sus hermanos, tiene dos hermanos gemelos que tienen los dedos cortos. Entonces, son dos cuadraditos que van a estar sombreados porque tienen la condición anormal. Tiene una hermana que tiene los dedos normales. Entonces, vamos a hacerla por acá. Tiene una hermana que tiene los dedos normales. Vamos a dejarla así por ahora porque aún no sabemos si es homocigota o heterocigota. La madre de Joana tiene los dedos normales. Entonces, recuerden que como esto es una jerarquía, entonces vamos a hacerlo hacia arriba. La madre de Joana, entonces, tiene los dedos normales. ¿Listo? No va sombreada. Y el padre de Joana tiene los dedos cortos. Entonces, es un cuadradito sombreado. Ahora, la abuela paterna de Joana, es decir, vamos a por acá, tenía los dedos cortos. La abuela paterna, o sea, que es un circulito sombreado. Y el abuelo paterno, los dedos normales. Por ahora, vamos a dejarlo así. Ahora, los abuelos maternos. Entonces, vamos a desplegarlo de acá. Los abuelos maternos decían que ambos tienen los dedos normales. Entonces, el abuelo y la abuela. Vamos a dejarlo así por ahora. Listo. Entonces, Carlos, que es el esposo de Joana, que va a entrar por acá, pero no tiene nada que ver con la familia. Entonces, no se despliega ahí. Carlos tiene los dedos normales. Vamos a dejarlo así por ahora. Wilson, que es su hijo adoptivo. Vamos a hacer esta línea discontinua para indicar que no necesariamente es hijo de ellos. Wilson tiene los dedos normales. Los padres de Wilson, entonces, vamos a desplegar por acá otra jerarquía. Los padres de Wilson, ambos tienen los dedos normales. Listo. Ahora, Joana y Carlos tienen una hija que tiene los dedos cortos. Va a estar sombreadita. Y tienen un hijo que tiene los dedos normales. Entonces, ahora, vamos a ver, este sería como el pedigree, pero necesitamos ver si el alelo es dominante o recesivo. Entonces, miremos, vamos a suponer que estos son homocigotos, los que están sombreados. Entonces, que son homocigotos recesivos. Entonces, miren que para que esta pareja, que son los abuelos paternos de Joana tengan hijos con los dedos cortos, este debe ser heterocigoto. Porque si es homocigoto, entonces no hay posibilidad de que tengan este hijo con dedos cortos. Entonces, sería heterocigoto, por lo tanto, estaría la mitad pintadito. Por este lado, tenemos que Carlos tiene los dedos normales. Y sus padres, perdón, la abuela de Joana tiene los dedos normales. Y sus padres también. Pero, ¿qué pasa? Acá, en este cruce, en los padres de Joana, si la mamá es homocigota, no podría haber ningún hijo con los dedos cortos, o con la otra, o con el otro alelo. Entonces, esta mamá debe ser heterocigota. Y como estos dos son normales, tienen los dedos normales, pero acá en los nietos tenemos, con la condición de brachidactilia, con los dedos cortos, entonces estos también deben ser heterocigotos. Listo. Sigamos. Entonces, por acá, como este es heterocigoto, de este cruce es imposible obtener homocigotos dominantes. Por lo tanto, la hermana de Joana tiene los dedos normales, pero es heterocigota. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver. Carlos tiene dedos normales, pero tuvieron una hija que tiene los dedos cortos. Entonces, la única posibilidad es que Carlos también sea heterocigoto. ¿Listo? Este entonces sería nuestro pedigrí... Ah, bueno. Y aparte, el hijo menor, el hijo de Carlos y Joana, tiene los dedos normales, pero de este cruce no podemos tener homocigotos dominantes, entonces este hijo también debe ser heterocigoto. Este sería nuestro pedigrí, que es la primera pregunta de nuestro reto. Lo segundo que nos plantea nuestro reto es que cuál es el modo de herencia más probable para este alelo o este gen de la uraquidactilia. Entonces, miremos. Claramente, según nuestro pedigrí, el gen sigue una herencia mendeliana porque no tenemos nada raro. Es decir, los cruces están bien, las proporciones están bien. Entonces, sería una herencia mendeliana. Y además, sabemos que es de carácter recesivo. ¿Por qué? Porque si fuera de carácter dominante de este cruce de los padres de Joana, no se podría obtener esta hija, esta hermana de Joana, que tiene los dedos normales. Si fuera dominante, entonces todos tendrían la condición de dedos cortos. Entonces, es una herencia mendeliana y además es recesiva. Por último, nos preguntan que si Carlos y Joana tienen otro hijo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga los dedos cortos? Entonces, vamos a hacer el cuadro de PUNET. Entonces, tenemos que para Carlos y Joana, entonces Carlos tiene los dedos normales, pero es heterocigoto porque ya tenemos una hija con los dedos cortos y Joana es homocigota recesiva. Entonces, este cruce nos daría de la siguiente forma. Entonces, este cruce nos da hay dos posibilidades o 50% de probabilidades de tener hijos normales con dedos normales y 50% de probabilidades de tener hijos con dedos cortos. Por lo tanto, la respuesta a nuestra tercera pregunta del reto es que hay 50% de probabilidades de tener hijos cortos. Recuerden que la probabilidad que estos cuatro cuadritos no representan un hijo, sino que representan una probabilidad, un porcentaje. Entonces, así ya tengamos una hija con los dedos cortos, todavía seguimos teniendo 50% de probabilidad de tener un hijo con los dedos cortos. Esta ha sido toda la solución a nuestro reto de biología. Espero les haya gustado. sigan visitándonos en todas nuestras redes sociales y sobre todo en nuestro canal de YouTube. Chao. Gracias por ver el video